Música 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 Mi disco número 23 Es un EP Un extended play No es un non-play Esto viene Siendo un trabajo Con menos canciones Que un LP Pero bueno también Esto conlleva que el disco cueste la mitad Para que en estos tiempos de Piratería y Economía Truculenta Pues nosotros Tenemos esta propuesta Que son los EPs Es el segundo que saco El primero fue el año pasado Se llamó Negociaré con la pena Y este viene a ser La continuación Desde un punto de vista artístico Si Desde un punto de vista de venta de discos Las compañías te van a decir otra cosa Porque al Estar dando un disco A mitad de precio El margen de ganancia Es Mínimo A veces es Cero Pero El artista Lleva muchas décadas Sin ganar dinero de venta de discos Aunque vendieran millones Entonces Para nosotros es lo mismo Simplemente necesitamos tener Algo que promover Este formato Lo van a empezar a ver Cada vez más Y cada vez más Y cada vez más Porque Mira Muchas gracias En este disco Lo que quise Fue Juntar A compositores Que Fuera incuestionable Su talento Que tuvieran varias características Primero ese Incuestionable su talento Que fueran artistas Quien yo admirara Y que fueran amigos Entonces No entre ellos Sino amigos míos Entonces Este Pues Grabé este disco Con canciones cinéritas De Pato De Marco Antonio Solís Había temas De Juan Sebastián Que quedaron fuera Para otro Otro disco De Estefano De Leónel García De Rey Y Barba La gente que Son mis cuates Y Que Definitivamente Hay respeto mutuo Por los Trabajos Que hacemos Entonces Me hicieron Especialmente Las canciones Para este disco Estos Compositores Maravillosos En el anterior EP Que fue más bien Pop Fue un disco Donde Venían canciones mías Y canciones de facto Este concepto Es más como Multifacético O sea Cada compositor Tiene su estilo Yo lo adapto al mío Y eso Hizo Más de un camino En el anterior Repito Era más bien Como un rollo De enseñar Mis canciones De enseñar Pues qué es lo que Quiero decirle A la vida Y eso fue más fácil De escoger los temas Que este Aquí Todos los compositores Mandaron dos Tres temas Y escogí uno Entonces Wow Así está Canijo De una canción De Maravillosos De sus colegas Que todavía Seguir haciendo Canijo El título Es alusivo A todo lo que Te acabo de decir Pero también Es una verdad Que esta carrera Es de un eterno Comenzar Entonces Con este disco Que es el número 23 Pues siento Que va Para demostrar Y probar Que tenemos Algo que decir Es como Una continuidad A donde quiero Que llegue A donde el público Quiera que llegue Mi trabajo Terminó Cuando entregué El disco En 1988 86 Como un grupo De rock Fracase Tremendamente En 89 Grabé Mi primer disco De música mexicana Y desde entonces He trabajado Para obtener Lo que tengo En 89 Mi primer concierto Fue en Transpenango Zacatecas Cobré 250 pesos Muy orgullosamente En un gimnasio Acondicionado Para hacer palenque Y cabían Cuatro Y de ahí Hasta presentarme Con 135 mil personas En Zócalo De la Ciudad de México O 17 mil personas Siendo el primer mexicano En tocar En el Hollywood Bowl A base De puro trabajo O sea La música mexicana Está ahí Más que yo Porque yo solamente Soy un intérprete Realmente Se le está dando Este reconocimiento A la música Que interpreto No a mí Entonces La música que interpreto Es música de México Es música de Juan Mariachi Esa es la que está siendo reconocida En el Paseo de la Fama Y esa es la que se ha ganado Siete Grammys No yo Entonces es un orgullo Hijo de la Fama Y una seguridad Que a nivel internacional Se reconozca por la crítica A la prensa Y al público La música Quiero dirigir Quiero dirigir Y quiero hacer scores Quiero musicalizar Pero actuar No es lo mío No me interesa Creo que hay gente Que verdaderamente Ocuparía Mucho mejor Ese espacio Yo tendría que prepararme Soy muy perfeccionista Me choco en la pantalla Veo las cosas Que me hizo hacer Mi papá De chavo Y digo La verdad Malísimo Para actuar Yo como actor Soy muy buen astronauta Entonces prefiero Mejor dedicarme a lo mío Hacer música Y si quiero dirigir Porque soy un control freak Y me encanta Contar historias Me fascina contar historias Y me gusta la fotografía Ahora No sé si ustedes Estén metidos En las redes sociales Pero con esta Red social Instagram Estoy bueno Encantado Feliz de la vida Tome y tome fotos Y ya imaginándome Cómo se verían En 35 o 70 milímetros Y ángulos Acá y allá Ahí sí Pues estoy en la ciudad Del cine Pienso tomar Algún curso Como director Por supuesto También También es algo Que me llama mucho La atención Escribir No nada más Una biografía Sino escribir Punto Me encanta escribir Me encanta leer En mi iPad Normalmente traigo No es de exageración De 50 libros Para arriba Leo De a dos libros Al mismo tiempo Normalmente Aparte de la Biblia Entonces Me encanta Me encanta expresarme Me encanta expresarme Con mis canciones Me encanta expresarme Con imágenes Y por supuesto Que será cuestión De tiempo Para también Expresarme Con letras Definitivas Es más rating Que cualquier Estación que me digas Es importante O sea Tener a un millón Y medio de personas En un tweet En Facebook En YouTube En MySpace También Todavía trabajamos En Google Plus En Twitter En Instagram En Pepeyla.com Tenemos una comunidad Por lo tanto Ahora estamos hablando Directamente a la gente Y estamos sacando gente nueva Tengo un concurso Que se llama El Rey del Mariachi Que estoy haciendo En línea Y estamos buscando El siguiente Rey del Mariachi Yo creo que Definitivamente Hacen falta más exponentes La música sigue estando Muy bien gratis La música del Mariachi Sigue teniendo éxito Sigue llenando lugares Lo que hace falta Son más exponentes No es posible Que seamos Tres, cuatro güeyes Desde hace 20 años O sea La verdad Flojera Entonces necesitamos más Y yo estoy buscando El siguiente Rey del Mariachi Por mis canales En redes sociales Hicimos la primera Y segunda etapa Hicimos la tercera Donde quedan 12 Solamente De verdad Les pido Métanse Al Rey del Mariachi Punto com Así se llama El Rey del Mariachi Punto com O métanse Pepeguilar.com Y hay una liga Que los lleva directamente Mejor háganle así Para que cuente Su visita Mi página Entre octubre y noviembre No sabemos todavía Como lo estamos haciendo Todos nosotros Entonces hacemos Lo que se nos pegue De todos lados De aquí De Monterrey No sé si quedó En los últimos 12 Alguien de Monterrey Pero Mandaron de toda la República De Centroamérica De Sudamérica De Estados Unidos Muchísima gente De Estados Unidos Y fueron Casi 4 mil Participantes Que mandaron Sus videos Originalmente Y a día De esos 4 mil Este Perdón 400 participantes De esos 400 Participantes Quedan 12 Y llevamos más De 200 mil votos Para los diferentes Concursantes O sea que sí funciona No tengo patrocinadores Lo estoy haciendo Todo yo Con mi gente El ganador Va a abrir Mi show Durante un año Y le voy a hacer Un EP Disco ya no Un EP Un EP Un EP Un EP Gracias.